En mi artículo, la película Madagascar Divya somortice y accidentalmente emperación el jugador de actividad paranormal en una sala llena de niños. Los niños verán un cadáver que se precipita hacia la camada cuando esperaban animales parlantes. Los padres hicieron inmediatamente. Childs revelados para las salidas, el teatro dice que fue una era enorme y no va a suceder otra vez. Cuéntame de una noticia reciente de un periódico, noticiero o de otra fuente de noticias. Un tormento pasó en Canadá en sábado octubre 28, 2012. Fue tarde en la día cuando pasó. La magnitud fue 7.7 mucho antes de aquí. Muchas personas pueden dejar en Juárez porque causó un pequeño cenámetro. Igualmente de una nota reciente de un periodo reciente o de otra fuente de notas. Debes poner muchos detalles en sábado quién, qué, dónde, cómo, por qué. En Stockton, California en solamente este año de 2012 han pasado 59 homicidios. En la historia más reciente, la policía dice que Colin McGratton mató a su ex esposa, a la hermana de la ex esposa y a la tía de las mujeres con una pistola y que después cometió suicidio con la misma pistola. La policía todavía no sabe por qué, pero creen que la pelea empezó con un, sobre un desacuerdo financiero. Financiero.